Mi querida familia de bricoladores, hoy no queremos entrar en polémica porque vamos a hablar del gotelé. Hay detractores del gotelé, gente a favor del gotelé, pero nosotros no vamos a entrar en esa historia. Sencillamente os vamos a dar un par de soluciones para arreglar algún pequeño que otro estropicio que se haya podido producir en el gotelé. Así que venga, vamos a empezar con ello. Aquí tengo un par de ejemplos. El primero, la típica grieta que nos ha salido en la pared. Pues bueno, vamos a solucionarla de una manera muy fácil. Seguidme. Primero, si la grieta es muy profunda, hacéis un poco de masa o cogéis masa y la tapáis. Así. Muy suavemente. Y no hace falta ni que esperéis a que esa masa se seque, porque vamos a trabajar en húmedo. Lo estaparíamos bien la grieta. Si la huella o la marca es muy, muy profunda, pues tendríamos que llenar con masa y probablemente al día siguiente, cuando se haya secado, volver a aplicar el producto. Hasta cubrir más o menos ese orificio. Vale, ya lo tenemos. Repasamos todo. Y ahora, atención. Vamos a utilizar un producto que podéis encontrar en vuestra tienda de bricolaje, que es el gotelé en spray. Lo primero que os aconsejo lo que hagáis, sobre una madera o bien sobre un cartón, hacer unas pruebas. Para ver qué densidad de producto echar. Cuanto más cerca echemos, la gota es más gorda. Cuanto más nos alejemos, ya veis, es más fina. Y así podremos trabajar. Pero lo importante es que os hagáis amigo de este producto. Una vez que os hayáis hecho amigo o amiga del producto, vamos directamente al punto donde tenemos la avería y lo aplicamos. Así que veis, si alejo más, el gotelé es más fino. Ahora, sencillamente, tendríamos que dejar secar. Incluso podemos rematar la jugada así encima. Este sería el primer caso. Una vez que se haya secado el gotelé, lo pintamos. Vamos con otro caso. El típico orificio de un foco, que nos ha quedado en el techo o en la pared. Bueno, pues hemos cogido la pieza de foco que nos ha quedado de yeso laminado, le hemos puesto, le hemos dado masa. Pero ahora nos queda aquí una diferencia de texturas. Bien, podemos utilizar el spray o hacer la masa nosotros. Y eso es lo que os voy a enseñar ahora. Vamos a hacer masa. Cogeis masa líquida, mejor dicho, perdón, masa en polvo y añadís agua. Así. Hasta crear una masa. Así. Vamos agitando poco a poco, mezclando. La textura no tiene que ser muy gruesa. O sea, tiene que quedar un poco más fino que un puré de patatas. Ahí. Así. Que podamos luego hacer el efecto spray, pero nosotros. Aquí, tomaros vuestro tiempo para hacer bien la mezcla, que es lo más importante. Ahí estamos. Un poquito más de agua. Así. Y mezclamos, aprovechando al máximo el producto. Una vez que lo tenemos, cogemos o bien una tablita o bien una llana. Y en la llana lanzamos el producto. Ahí, así. Cogemos una escobilla que tenga, ya veis, las piezas de nylon, pero bastante gruesas. Es decir, el pelo grueso. Y vamos lanzando. Así. Que nos hemos pasado, no pasa nada. Lo deciréis. Lo dais ahí. Así. Y vamos lanzando. A vuestro gusto. Hasta igualar. Así. La textura de la pared. Un poco más en el centro. Y tenemos el asunto terminado. Así. Cuando la masa que hemos aplicado se haya secado, ya podemos comenzar a dar color. Yo siempre os recomiendo que cuando pintéis una pared, un techo, un mueble, lo que sea, guardéis un poco de pintura en un bote bien cerrado, pues algún día tenemos que hacer una reparación. Y hoy es ese día, porque tenemos que tapar ahora con pintura lo que hemos arreglado. Entonces, utilizando esa pintura que tenemos en un botecito, la vertemos aquí en una cubeta y con un rodillo, en este caso de pelo, que le va a dar más textura todavía, pues vamos a aplicar color. Así. Nos acercamos a la zona. Esto ya se ha secado. Podéis utilizar la pistola de aire caliente, perdón, o un secapelo. Y lo que hacéis es luego, una vez seco, aplicáis. Y aquí, una vez que se haya secado la pintura, no ha pasado absolutamente nada. Ya veis, al ser el pelo más largo del rodillo, lo que conseguimos es que entre bien dentro. Así. Y ya tenemos el arreglo hecho. En el caso del foco, pues lo mismo. Cargáis el rodillo. Ahí. Y aplicáis. Así. Aquí no hay ni un antes ni un después. Hay una hora. Es decir, luego, la típica roza que nos han hecho para cable eléctrico, que ya la han dado más y que ha quedado lisa, pues aplicáis el producto, le dais. Y asunto concluido. Aquí, amigos y amigas, no ha pasado nada. Oh, c'est magnifique. Et pousse tout fond. ¿Cómo ha conseguido el artista crear esas texturas, esa sensación de profundidad? O sea, la tabla de pruebas de pintura está por ahí. Ostras, creo que la tengo aquí. ¿Es esta? Sí. Vaya, hombre, pues es un auténtico unay. Desde luego, me he quedado francamente impresionado. Impresionado me he quedado, ya veis, cuando hemos conseguido nuestros tres ejemplos, reparar el gotele sin que se note absolutamente nada. Ya veis, una grieta, un orificio tapado. Aquí teníamos un canal, estaba rellenado con masa y el resultado lo tenéis bien en la vista. Así que a partir de ahora ya no hay más problemas. Cuando tengáis una grieta con el gotele, un orificio, ya sabéis cómo arreglarlo. Problema, solución. Y todo fue perfecto. Si te ha gustado nuestro vídeo, dale al like, comparte, disfruta y suscríbete a nuestro canal. Y activa la campanita.